muy buenos chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos de 15 impact y el día de hoy como lo ha visto en el título con casi 12.000 protogemas era después decir el intermedio gratis porque realmente estaríamos descontando los cuatro eventos y las cuatro digo y el evento principal si es que no lo llegas a hacer o estaríamos abriendo hablando de que tendríamos aproximadamente unas 10.000 poco más menos protogemas gratis si no contamos los eventos que son de temporada vale recuerden que si los hacen pues obviamente tendrán las 11 mil 700 protogemas si es que usted juega de manera free to play y ahora si usted tiene el pase de batalla digo pase batallada bendición lunar podríamos llegar y obviamente completan los eventos serían 16.000 protogemas nada mal para aquellos que solamente compran el walking moon y obviamente aquellos que compren el pase de batalla pues llegarán hasta 17 mil 237 107 deseos lo cual tampoco es malo es bastante bien sobre todo aquellos que queremos darle skip al arlequino bueno y están los que no queremos darle aquí porque ya lo tenemos asegurada prácticamente con 107 por así es y toda asegurada pónganle que la mitad 157 47 47 37 deseos de extra está bastante bien ahora de dónde provienen básicamente estas protogemas de la 4.6 las cuales van a empezar el día 4 perdón el 24 del mes 4 o sea en abril y van a terminar el 6 perdón y la otra terminaría el 6 del 26 del 4 o sea dos meses prácticamente para hasta los dos meses bien entonces tenemos en este apartado la exploración que nos van a dar 1890 por tiempo limitado los eventos son 2260 que más o menos la cuenta yo lo sacaba yo aquí que serían como 10 mil gratis un poquito más menos vale las comisiones diarias que son las de las misiones normal y ya vale el status change es básicamente el polvo estrella que es el que cambiamos nosotros en este apartado vale el que cambiamos aquí es este polvito de acá recuerdo uno de estos dos vale que serían 5 10 deseos 20 10 deseos con el mismo recuerdo un poco más menos la prueba de los cuatro personajes que ya tenemos autorización por así decirlo de que ya es más o menos casi oficiales oficial más allá del 50 por ciento que si bien no me gustó el banner porque me van a clavar a florín de probablemente con con furina pero bueno la espiral del abismo recuerden que la espiral da 600 aproximadamente síntoma el recuerdo vale con lo cual pues tendríamos alrededor de tres espirales como tal siempre en a 4.6 lo que da el pase de batalla aquí tenemos un error como recuerdo me acaban de decir en el chat que tenemos un error que no es 420 con 300 vale que son las que da esta cosita de acá vale por aquí al que da esta bendición que te da 300 aquí y bueno por 90 días pues nos da 3.780 nuevamente poco más o menos de protogemos vale el login de bonus o de 80 que básicamente es el que se conecta usted aquí viene aquí vida joyolab vale por abajo tiene aquí a joyolab usted tiene acá vale y le da aquí en registro de visita vale y directamente ya porque usted recoge lo que aparezca aquí sin problemas ella vale a eso se refiere esa parte de ahí recuerden que son solamente 4 aquí está la primera en las 5 en el día 11 creo en el día 18 y ya nada más perfecto a la actualización perdón el live stream vale 300 ya saben que esas siempre se las propongo yo y trataré yo de entrarles el streaming de hecho siempre lo traigo sobre todo porque ya es viernes y en ese día entro yo tarde a trabajar es un elemento temprano no pasa nada por el mantenimiento después por errores y lo que pase nos van a dar 600 por el tiempo de espera lo cual son 900 en total prácticamente los códigos estos códigos recuerden que son los sueltan algunos streamer y así x y z sale por el internet es un poquito más difícil de que no nos encontramos todos pero casi siempre los comparto vale por cualquier cosa en el chat del de publicación del youtube vale los eventos web eso no se preocupen que eso siempre me entero y siempre los comparto así que por esa parte no se deben preocupar el truco el twitch drop por venirme a ver estar conmigo en el canal o por ver cualquier otro streaming que esté haciendo de cómo se llama de genshin impact sobre todo el tiempo de participación aproximadamente 30 días si no recuerdo vale y el pase batalla nos va a dar mil 320 el pase batalla situación vale ahora esta parte de aquí chicos recuerden que la provincia field halt la primera mitad para hacer 43 esto para los free to pay los 43 de ese hito supongo que estos contarán de explorar todo el mapa en el momento y chaca 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 73 nos faltarían de aquí unos 30 deseos para la segunda parte por los eventos imagino y de ahí tenemos la misma situación en este caso para cuando metemos la o sea mal el walking moon que es este de aquí la bendición lunar pues serían 99 en la segunda parte ya contando los 50 desde la primera que aproximadamente estamos hablando de unos 44 más o menos la segunda mitad vale 60 en la primera mitad y unos de 47 en la segunda así que bueno digo 18 casi 18 mil protogemas 17 mil 235 protogemas tampoco existía mal la última versión que yo vi bastante alta era de 16 estamos traen mucho más o sea que vamos a tener bastante tema exploración aquí viene repartido todo lo que nos van a dar a ver una historia de sino 2 una historia del equino la word west que es 210 hasta todas los 7 recuerden que no lo hemos completado al 100% los way points esto es por tocar los teleports los dominios por explorarlos y sacarlos pero que son dos si no me recuerdo vale en los cofres mil por ahí por ahí abrirlo mil está bien la estatua de los siete por subida nivel 120 dice aquí igual de la fulina de lucines y no han completado los eventos por eventos de dificultad alta vale de baile y la y éste no sé por qué lo pusieron esto es una mamá yo creo que va a ser algún evento raro estos son los eventos si no mal recuerdo al este el principal aval estos son los usuarios este es nuevo nombre medio raro vale le ven ya saben en la típica de chucherías y media que hacemos y hay una siempre de batalla vale que ha de ser este vale y aquí es el de batalla estos son los típicos eventos pedorros que nos ponen por ahí para hacer vale y a esta comidita a este planta esta plantita o voy a buscar esto a chuchería vale así que nada chicos espero haya servido esta información como siempre pueden venirme a preguntarlo son 10.000 protogemas aproximadamente sin hacer los eventos con lo cual tampoco existe mal pero supongo que todos harán los eventos vale y bueno máximo serían 17.200 espero haya servido esta y nos vemos la próxima no olvide suscribirse al canal ya sea en youtube o en twitch para participar en este próximo evento que vamos a tener en el 15 de abril de abril de abril de abril el 15 de abril en el cual vamos a sortear ya no una sola bendición normal sino más sortear dos gracias a nuestra amiga la cura que nos ha enseñado algún método por ahí para obtener más barata las bendiciones que obviamente si usted quiere saber cuál es con mucho gusto vayas al disco y vas al canal y con mucho gusto yo le enseño cómo se hace ese ese método y si le funciona pues bien con lo cual pues bueno chicos dos bendiciones nulares ya vamos a ponerlo aquí arriba y obviamente voy a estar poniéndolo en los próximos vídeos para que usted lo vea gracias a nuestro amigo fader que siempre nos está pues bueno ayudando a que las cosas se vean bien venga y pongamos obviamente nuestro anuncio bien bonito nos vemos hasta la próxima